¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, hoy vamos a estar jugando Grand Track Simulator 2 Y bueno, primero que nada, gráficos, mira, están en Medium, vamos a ponerle en Extreme, ajá Very High, todo bien, Target 60, ajá, Distancia de Visión, ¿se podrá más? Bueno, podría ser que sí se pueda, pero no sé cuál sea el máximo, cantidad de árboles, vamos a ponerle máxima Pastos, modos, sombras, real time, resolución, alta, distancia 50, me parece bien Y pues ya está, no sé si, sí, a ver, aplicar, se han guardado los cambios, vamos a darle atrás Controles, por acá tenemos para configurar los controles, puedes configurar tu mando si tú quieres Yo sí quisiera, pero me da flojera, así que no lo voy a configurar, vamos a darle entonces ya a jugar Bueno, no sin antes comprarme mi camión, vamos aquí a la tienda Mira, ese es Kania, me lo venden, ese también ¿Cuánto dinero tengo? ¡Ah, no tengo dinero! Tengo cero, ¿y entonces cómo le hago para comprar un camión? ¿Será que me pueden prestar alguno? No tengo ni idea, a ver, vamos a darle, tal vez aquí, mira, aquí tal vez me regalan uno Desbloquea lecciones, ¿quieres iniciar la lección 1? Sí, tal vez jugando estas lecciones Me den dinero para comprar un camión, yo qué sé Bienvenido a la escuela de manejo pulsar Vale Lección 1, encender y apagar el motor No, mi hijo, esa está fácil Traeme un encendedor para que veas cómo le prendo de volada Comencemos Échale, compa Ya sé cómo se prende Aquí, Simón Rúm Rúndele Rúm Primero Muy bien, ahora vamos a apagar el motor Muy bien Apaga el NN Aquí, se apaga Listo, excelente, ha aprobado la lección 1 y obtenido la licencia A Ya puedes conseguir empleos ¡Sí! Ya con eso, comprender y apagar el motor Yo con eso me voy bien No obstante, sería bueno que completes todas las lecciones de la escuela No lo creo ¿Deseas regresar al menú principal? No Le voy a decir que no porque Terminaremos la lección 1 con estos consejos para cuidar el camión ¿Vale? Checa los niveles de lubricante y refrigerante antes de cada viaje Y luego ¿Y luego qué más? ¿Por qué van a ser tan lento? Oiga Si tu camión emite sonidos extraños, se apaga el motor y solicita auxilio mecánico para evitar daños mayores No, hombre, le estás diciendo gracias por tu atención Hasta crees que le voy a apagar En cambio, le voy a soltar la chancla y ¡pam! En pura riatiza por toda la ciudad Mira, primera misión, llevar huevos A ver, hay que llevar con cuidado los huevos o la leche ¿Qué prefieres repartir? Huevos, leche o maderas No se me vayan a quebrar los huevos Mira, mejor voy a llevar huevos Ah, mira, la verdad es que me gusta repartir la leche Pero hoy voy a repartir los huevos Simón ¿Ese camioncito me van a prestar arre? Échale, échale A conducir ¿Cómo le voy a conducir? Elige tu bonus ¿Cómo le voy a empezar? No sé cómo darle a empezar ¡Ayuda! Ah, ¿puedo apagar la música? Ajá, pero ¿y cómo le voy a empezar a la partida? Es lo que no sé Ya elegí mi misión ¿Quieres cancelar la misión actual? No Home Ah, ya Ahí dice conducir Ya, ya, ya No estaba muy seguro de dónde Y lo malo que ya desactivé la música Pero no pasa nada Ahorita que entremos a la partida Luego de un choque Verifica el estado del camión completo en un taller El motor podría haberse dañado ¡Hambre! No pasa nada Oiga, no dejes de estarse preocupando Por favor Déjelo en mis manos Confía en mí Yo soy el tío Megafire Vámonos Métele, métele cambio de una vez D de derecho Métele la D de derecho El pito Buen pito, bro No sé cómo meterle los cambios Que hay por aquí Me puedo bajar del camión Puedo cambiar la cámara Las luces A ver, luces Ahí estamos Luces del tablero Intermitentes Esto sirve para Prender los limpiavidrios Vale Quitar el freno O poner el freno Y esto sirve para Ah, para abrir el capó Ok Bueno, ahora sí Ya quiero meterle el cambio Pero Ahí está Vámonos Vámonos D de derecho Oh, como suena ¿A dónde tengo que ir Lo primero ¿Cuál es mi primer objetivo? Rocohuevos Creo que esa es mi salida Yo creo que ya voy bien cargadito De huevo No sé No sé No sé ni a dónde tengo que ir ¿Puedo cambiar la cámara? En efecto No me estoy dejando algo por ahí Según yo ya cargué los huevos Pero no tengo un mapa para Saber a dónde tengo que ir El GPS no me dice A ver, a lo mejor aún no cargo huevo No sé Ya estoy Ya estoy confundido Suéltale la chancla Vamos a entrar aquí al lugar A lo mejor aquí tengo que cargar los huevos Aquí a lo mejor Vamos a ver Ah, su mecha Todo bien, todo bien Señoras y señores No pasó nada Es que Ah, aquí mira Ahí en el mapa Ya vi para dónde es Allá me marca varios puntos de interés No sé cómo abrir el mapa Esto está pillando Ah, aquí está el mapa, mira Un poco sordo me estoy quedando Ahí es el tallero, no sé Pero ¿y la misión? La misión que se supone tengo que estar haciendo Bueno, reinicié la misión Ahora estoy por acá Voy a ir a este punto que está aquí Ahí me aparece como Como un camioncito No sé si signifique carga o descarga Pero yo le voy a dar para allá Con la esperanza de que ahí sea A donde tengo que ir Voy a cambiar de cámara Porque ahora sí me voy a Enfierrar bien macizo No sé cómo Indicarlo en el mapa Pero pues yo Me la voy a rifar A como yo pueda Voy a salir por este lugar Ya prendo las intermitentes Todo el camino para molestar a la gente ¡Ah, mira! Ahí, ahí me aparece el camino Ahí me aparece el camino ¡Colega! ¿Cómo está, colega? ¡Cuidado, colega! ¡Hala! Ha chocado un tercero Has perdido un bonus de Manejo seguro 450 ¿Y mi camión cómo está? Está bien, no le pasó nada Bueno, ahí ya por lo menos tengo el mapita Ahí puedo cargar combustible Creo que por ahorita no necesito combustible ¿Dónde hice mi combustible? No sé, la verdad Eh, pues da igual No creo que lo necesite Me pasé una luz roja No me infraccionaron Les vale chorizo Vamos a cambiar la cámara ¡Ahí tengo los espejos al 100! Muy bien, enfierrado 61 kilómetros por hora Pipi ¡Ay, perro! ¡Oh, no! Me está sonando mi celular Es una alerta De que ya está la comida Voy a tener que pausar ¡Ah! ¡Me salgo! ¡No! Introducete al camino, nene ¿Cómo le pauso? ¿Cómo le pauso? ¡No! Ya casi alcanzamos a un colega Bueno, no se le puede pausar Así que se conducirá solo hasta donde llegue ¡No! ¡No! ¡Al agua no! ¡Al agua no! ¡No! ¡No! ¡Al agua no! ¡No! ¡Oh! ¡Todo bien! ¡Todo bien! Todo bien No pasó nada No pasó nada A ver Algo está pasando Algo está pasando Escucho alertas por doquier Escucho alertas por doquier ¿Cómo me bajo del camión? No puede salir del camión aquí ¿Cómo que no puedo salir del camión? ¡No! Tengo que reiniciar, amigos F Ok Música Bueno, se me dañó el camión No sé cómo enderezarlo No sé si hay por aquí un botón de grúa O algo así Creo que no Y tampoco me puedo bajar del camión No, no lo prendas Está dañado Bueno, pues en una chance y prende Uno nunca sabe ¿Cómo? ¿Ese será alguien que va pasando por ahí? ¡Oh, sí! ¡Ayuda! Estoy aquí volteado No, me ignoró ¿Por qué? Grúa, aquí está el signito de grúa ¡Ah, su mecha! ¡Me cobran mil quinientos! Mil quinientos y que me repare el camión Ahí está Amigos, traer el camión al taller Me costó dinero Y aparte Mira, debo mil quinientos Ya no tengo dinero Y aparte de eso Aparte de que me costó una lana ¡Ah! ¿Dónde está mi motor? Aparte de que me costó una lana Tardó un montón, de verdad Pero un montón Vamos a echarle luz al motor No traigo aquí un anticongelante O algo para echarle A ver Es para checar la presión de los neumáticos Infláselos más, machín Ahí mero Se los dejé bien infladotes A ver, ¿qué más? ¿Qué más le puedo checar aquí al camión? Le puedo checar ¿Quieres reparar la carrocería del camión? ¿Sí? ¡No! Otra pantalla de carga No Es muy tardado ¡Ah, perro! Ahí quedó Ok, a ver Neumáticos Suspensión Este camión no es tuyo Así que no lo puedes modificar Este camión no es tuyo Así que no lo puedes modificar Las luces Este camión no es tuyo Así que no lo puedes modificar Vale, pues no le puedo hacer nada Más que repararlo Vamos mejor a subirnos ya al camión Oh, espera, espera Aquí me aparecen muchos puntos Que puedo verificar Motor Limitador de velocidad No tiene suficiente dinero ¡Oh, se lo puedo desactivar! Batería Vale, pues se la puedo cambiar Puente Anopente Naturvina Diferencial Le puedo cambiar el diferencial Bueno, yo creo que ya con eso Vámonos Recio Hay que prender el camión Echar el reversazo Prendele ¡Y vámonos! Fum, 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 fum Suéltale la chancla ¿Qué no prendió? No prendió No prendió, no prendió A ver Échale Échale, mi compa Se apaga Se apaga, se apaga Le tendré que echar aceite O algo así Gasolina Si tiene Ah, como que no tiene aceite A ver, espera Déjame abajo del camión ¿Dónde puedo comprar aceite? Oiga, quiero comprar aceite ¿Dónde consigo el aceite? Carrocería en buenas condiciones Quiero Quiero cambiarle el aceite Oiga Aceite Filtro de aire Radiador Ah, no tiene radiador ¿O qué? Fluidos Lubricante ¿Cómo se lo pongo? Vida Vamos a ponerle uno chido Oh, dice que no tengo suficiente dinero Valió chorizo, amigos Dañé el camión Ya no pude hacer nada Tuve que reiniciar el juego Pero para eso tengo que jugar la otra misión La misión de práctica de nuevo Así que yo creo que ya no voy a jugar Por aquí dejo esto Un gameplay fracaso Si te gustó dale like Si no te gustó, dislike Nos vemos en la siguiente chido ¿Cuál la vimos?